Es una momia colonial en la que podemos ver totalmente todos los elementos con los que fue enterrada, seguramente dentro de un cuarto funerario, con capullos de algodón, tiene hojas de coca, presenta también diversos elementos cerámicos como el aríbalo que es totalmente inca y también tiene elementos que nos parecen indicar que era una persona que estaba relacionada con la textilería, puesto que tiene las partes de abajo, en la parte inferior, tiene hilos, parece que hilos y algo de tintes en la parte de la valva de la concha espondilus.